Música Hola que tal amigos, aquí es un video de las 3 recomendados nuevos Seguimos con esto que viene siendo Halo 5 Guardians Y pues bueno amigos, este fin de semana tenemos esta lista de juego Fraco tiradores asociales, poca palabra T-Sniper Y pues bueno, vamos echando pues esta partita a ver que tal nos va Anteriormente igual he subido que me gustaría que T-Sniper estuviera ya permanente Pues en la lista de, en la lista para jugar ¿no? para buscar Pero por el momento no está, espero que lo metan, no sé si lo lleguen a meter Ya el juego tiene prácticamente un año amigos Y yo sinceramente lo tengo abandonado un poco pues el juego Tengo que ser sincero, igual el canal está un poquito así apagado Perdonen He estado jugando mucho a Pokémon, Pokéx game Niveleando a full prácticamente Para aquellos que me siguen en ese jueguito Sabrán que los Pokémones busteados no se pagan solito Hay que nivelearle, hay que upar prácticamente Pero bueno, dejando eso al lado amigos Vamos a ver que tal nos va Ya no chequeé mis configuraciones, creo que sí, igual No he jugado desde la última vez Así que ha de estar lo mismo ¿no? Pues bueno, vamos a ver Ya ni chequeé que mapa era, disculpen A ver que mapa, espero que no sea de los recientes Porque ando un poquito perdido Y si es de los recientes Bueno, vamos a ver que tal Al menos no espero morir tan seguido O que se yo Espero no morir la verdad tan seguido Veamos Parece el barral de este mapa No sé Uy, uy, uy WTF WTF Tiene muchas Pasajizos Y Veamos Está un poquito amplio Veamos 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 Uh La primera baja No estuvo nada mal Lo agarramos Imprevisto Prácticamente Veamos Están muriendo los aliados ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno Buena Espero que nos Nos atacaron Uy, ahí pasó uno Veamos Buena Haciendo asistencia Para el aliado Veamos Por acá Buena, buena Meramente estoy Agachado Igual como Uh Bueno Esa kill Igual me gustó Me agradó Esperemos Seguir así Amigos Esperemos Ok, ok Están Murieron los aliados Vamos Buena Creo que Mis reflejos Están ahí Ando un poco Apagado Pero pues La maña Creo que se queda Ahí, ¿no? Buena 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 Estamos Los aliados Muriendo De ese lado ¿Por dónde Corona? Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Pasa No pasó No pasó Uy, se fue Para este lado Vamos Vamos a movernos Un poco Porque no quiero Campearle Mucho Vemos Ok Hay uno Ahí arriba Espera Llega Por allá Espero Esperamos Por acá Un ratito Porque igual Escucho Están arriba Están arriba De mí Espero No cagarla Buena Buena Una Kill Veamos ¿Por qué La Uy Esos Esos Hologramas Me engañan Pienso que son Jugadores Pero no lo son Esperemos que No hayamos Movido Uy Pienso que son Jugadores que van Corriendo Buena ¿Cuánto Llevamos? ¿Siete? Tres kills Más Y tal vez Hagamos un Frenzy Sería muy chulo Se nos está jugando Ok Nos está jugando Uno de ellos Con razón Con razón Veía yo Muy poquitos Y me mataron En la octava Muerte La verdad Quería Un Frenzy Tiene tiempo Que no Hago Vamos Casi Frenzy Amigos Casi Pero Me bajaron Al piso Bien chulo Vamos Aquí estos Rascacielos Están muy Están muy raro El mapa Pero está bien Para jugar T-Sniper Está muy bien Para jugar Big T Imagino que Igual está Uy Casi Casi Un poquito Más De sensibilidad Y latino Uy Se me movió Espero que lo asesine Mátenlo Please Mátenlo No manches En serio Eran dos contra uno Y no lo mataron Ve Vean En serio En serio En serio Puede ser amigos No me hagan eso Cuanto vamos Vamos perdiendo Por diez Y ellos Son tres Es aquí Donde Digo Que si yo estoy Haciendo Mala Las cosas O Un mal Equipo Igual Vamos Súmate Canijo Buena Estamos Por acá Uy Me bajaron Del cielo Que los aliados Se quedan Muy Pero En espacios Muy Abiertos Es eso Y le hace Las cosas Muy fáciles Al enemigo ¿Dónde vas? ¿Quién salió? Uno de ellos El que no estaba jugando Supongo ¿Dónde vas? Uy Ese sí No lo vi ¿Está en otro respawn? Aquí vi la Vi la bala Venir atrás Pero no lo encuentro Ahí viene Sí, ok Uy ¿De dónde? ¿Es en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Está atrás Amigos? Tan ciego Estos aliados La verdad ¿Qué hacen? ¿Qué hacen esta cosa? Creo que explotan Uy ¿Por qué haré matar Uno? Me mató Otro más atrás Sí, amigo Yo Vengo sacando Prácticamente El equipo adelante Con 10 kills Y eso Que es la primera partida Que ando jugando Cálmate Cálmate Vamos ¿De qué lado? Uy Está arriba Este está arriba Eso ya no me gustó Vamos Vamos aliados Son 10 kills No es nada Si se puede recuperar La verdad Si se puede Seguimos por este lado ¿Qué lado está? Buena 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 Cuidados No mueran No mueran No mueran Este está arriba No le puedo dar El tiro a la cabeza Creo que responearon De este lado Creo que son las últimas bajas Uy Sí lo vi pasar Pero Ni modo La cagué ahí La cagué Bueno Creo que Me pueden perdonar Por eso Fallar Epic ¿Dónde vas aliado? El enemigo ¿Dónde es? Uy Se salvó Ese Vamos Uy Derrota Uf Bueno amigos 36 de 50 El equipo Muy malito 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 Tocó un equipo Mejor jugador Quedé Quedé Como Mejor jugador What the fuck Se lo dan a todos Creo Ese se lo dieron Dos veces Fue el que Sacó más partidas Del equipo Contrario Y pues bueno amigos Lamentablemente Pues perdimos Esta partida Lo voy a subir Creo Fue interesante Partida Nada mal En las Resultadas De matanza Tú no Quito Quito 13-7 Pudo haber sido Mejor Pero el equipo Sisto Muy Muy Bajito En su rendimiento Este mató Uno Murió 11 Este 8 14 12 Más o menos Pero bueno amigos Esto es así Que se le puede hacer Prácticamente Nada Lo malo Es jugar Este Halo 5 Prácticamente Extraño La modalidad Del Halo 2 Halo 3 La verdad Pero bueno amigos Sin más rodeos Espero que les haya gustado Si su video Alastar se despide Que estén lo mejor Tal vez me eche Otras partiditas Por acá Y pues bueno Chao 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 Gracias.